Nada más ni menos que con Cristian Puga de Ladrones Sueltos, ¿qué tal? Bienvenido a Honduras. Gracias Ronnie, un placer estar acá y a través tuyo saludar a toda la gente de tu programa. Un placer saludarte. Bueno, se viene el concierto ya mañana de una tremenda gira por toda Honduras. Así es, en Tegucigalpa acá disfrutando de tanto cariño de todos los medios y agradecerles que se hayan acercado, se hayan interesado en este nuevo disco de Los Ladrones Sueltos que se llama Bienvenida a los 90 y ya pueden escucharlo en Spotify. 11 nuevas canciones con el sello inconfundible de Los Ladrones Sueltos. ¿Redes sociales de Cristian Puga? Bueno, en Spotify Los Ladrones Sueltos, en Facebook Cristian Puga Los Ladrones Sueltos con una banderita argentina y unos piecitos de bebé porque apoyamos las dos vidas, la vida del bebé y la vida de la mamá en esta lucha de disputa del aborto sí y el aborto no. Pensamos que las dos vidas tienen derecho a cuidarse y a privilegiarse, el bebé y la mamá del bebé. Así que ahí pueden encontrarme y en YouTube, en el canal donde hay más canciones que la de los discos de Los Ladrones Sueltos porque siempre sumamos canciones para distintas ONGs y amigos que nos van pidiendo canciones por la vida. Cristian Puga Los Ladrones Sueltos en YouTube. ¡Excelente! Les deseamos a todos un feliz Diga. Bye. ¡Chao! Un poquito de la rubia. Con una rubia en el avión, directo a Roatán, porque acá nos vamos a Roatán. Con una rubia en el avión, directo a Roatán. ¡Listo! Gracias. Saludos. Gracias. Gracias.